todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide tocar la campanita jimena duque explica el por qué ahora sky todo fue diferente no hubo sesión de fotos por todo lo que vivió y por todo lo que estamos viviendo entonces espera hacer aunque sea unas fotos en las cual ahorita también posteamos jimena duque también comenta que está un poco triste porque su hijo cristán se va a ir a vivir con su papá también comenta que se siente muy orgullosa de su hijo por esa madurez que tiene ya que tomó esa decisión para cuidar a la familia pero se queda más tranquila porque la va a ir a visitar diario le hice fotos cada mes así que mamá anda de fiesta desde esa hora epa epa que se dice mis amores por aquí bueno yo que les puedo decir desde las 5 de la mañana andamos de parranda con mi hija porque ella decidió a esa hora ya no dormir más así que mamá anda de fiesta desde esa hora hemos hecho mil cosas de hecho hoy hicimos fotos y les voy a contar un poquito mi dilema respecto a estas fotos ustedes saben que con luna yo le hice pues recién nacida le hice fotos cada mes bueno de hecho desde el embarazo hice muchas más fotos pero con todo esto del covid y ustedes saben todo lo que nosotros nos hemos cuidado todo este año y que nos dio el covid y todo lo demás ya todo lo que ustedes saben bueno pues obviamente después de que ya nos dio seguimos así porque pues uno no queremos volver a pasar por eso dos tenemos una bebé recién nacida que tenemos que súper cuidar y bueno pues nada yo estaba así como que será que le hago la foto no se las hago se las hago no se las hago y decía pero luna tiene su librito con toda la foto de recién nacida como es que sky no lo va a tener sky no tuvo ni siquiera baby shower sky no tuvo casi fotos de embarazo y yo así como que de dilema bueno es más el parto de sky ni siquiera lo pudimos grabar o sea sky de verdad no no tuvo nada tiene mucha salud que es lo importante pero bueno el caso es que estaba en este dilema con las fotos y ustedes saben que yo he hecho todas las fotos de lunita con christy ella es espectacular muy profesional y con todo esto del covid ella se cuida demasiado porque pues trabaja con niños recién nacidos se hizo su prueba de covid todo 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 muy seguro ella siempre a distancia con la bebé etcétera etcétera y decidimos hacer las fotos yo manipulé a la bebé yo la toqué todo todo christy siempre de lejitos y bueno le hice sus fotos hoy porque por supuesto se las quiero presentar ya y unas fotos divinas con luna espectacular se quedaron divinas así que prontico se las voy a subir así que en esas estuvimos toda la mañana hasta hace un ratico le decía yo voy a sky hoy vas a tener tus primeras fotos de modelaje y bueno también hicimos unas fotos familiares con mi con mi esposo y lunita y le digo a christy le digo christy nada me sirve o sea traté de ponerme mi ropa y así nada me sirve estaba tratando de combinar con mis hijas y nada me sirve todavía paciencia paciencia ya he bajado bastante he bajado bastante estoy muy orgullosa de mí y sé que cuando pueda empezar a entrenar pues voy a estar ahí casi casi que en mi peso si dios quiere cruzando deditos pero igual eso no importa estoy disfrutando mi momento y todo lo demás y bajando como tengo que bajar porque pues ahorita no puedo hacer ejercicio pero cuidando el pico obviamente cuidando la dieta pero bueno el caso es que yo le decía no me sirve nada no me sirve nada me puse cualquier cosa y salimos a tomar fotos pero yo así me hace falta algo cristano que le puedo contar él lleva muchos meses haciendo el colegio desde casa como muchísimos de sus hijos pero como buen adolescente y como cualquier niño en esta situación o adolescente están cansados están cansados y necesitan ir al colegio y bueno yo le pedí el favor que siguiera haciendo el colegio desde casa mientras yo estaba embarazada pues por todo esto del covid porque si él va y se pone nos está exponiendo a todos y él muy consciente muy lindo muy maduro lo entendió pero quedamos en que cuando naciera sky pues él iba a regresar al colegio y se va a quedar hasta que termine el colegio con su papá cosa que me ha dado muy duro porque mi hijo pues siempre ha estado con nosotros conmigo somos uno solo y de verdad eso me ha afectado mucho él viene todos los días después del colegio y nos vemos desde el carro nos vemos pues a distancia ve a luna ve a la bebé pero siento que estos meses van a ser eternos 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 ya quiero que se termine el colegio para que regrese mi bebé pero bueno como madre tampoco puedo ser egoísta él tiene que retomar sus actividades tiene que respirar también un poquito así que regresó al colegio pero evidentemente tenemos una bebé recién nacida y él se está exponiendo así que él tomó la decisión de una manera muy y es muy lindo muy maduro es mi hijo de verdad que lo admiro demasiado porque es un hombrecito y me dijo bueno nada me voy donde mi papá no los expongo no expongo a sky pero bueno en conclusión pues no pudo estar para las fotos y hoy me dice mami vamos a tener muchas muchas oportunidades de hacernos fotos y yo así tiene razón vamos a tener muchas oportunidades de hacernos fotos pero esto del COVID de verdad ha cambiado mucho nuestras vidas porque pues esto no es una vida normal yo quiero a mis tres hijos conmigo estas últimas tres semanas o sea fui la más feliz o sea mis tres retoños esto ha sido fuerte pero todo va a pasar vamos a volver a la normalidad todos 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 vamos a volver a la normalidad vamos a estar junticos aquí está la sesión de fotos que hizo jimena con sus pequeños todas las mamás tenemos al mejor hijo del mundo si o no y bueno nada ya porque me pongo muy sentimental que más mis amores pues nada ese ha sido ese ha sido nuestro día aunque cristán estuvo en la sesión de fotos jimena duque tomó esta foto ya estando los tres juntos a donde dice que está muy feliz por tener esta hermosa familia aunque su hijo cristán estuvo en la sesión de fotos jimena duque tomó esta estando los tres a donde dice que está muy feliz por tener esta hermosa familia y